... Voy a leer un poema de diario de un desembarco... ...y este poema refleja todos esos momentos en los que te paras a pensar... ...¿por qué me he enamorado yo de esta persona? ...o que alguien te pregunta, ¿y tú por qué te has enamorado de mí? Ya sé por qué me enamoré de ti... ...hoy, ya sé, por qué me reventaste la razón... ...por tu llamada interminable cinco veces al día... ...y por arrasarme dentro sin pedir permiso... ...por tu olor, por tu olor... ...por tu olor galopando mis venas... ...por tus palabras obscenas y tiernas... ...también por tus regalos de no cumpleaños... ...y por plantar un universo a mis pies... ...mientras me devorabas el cuello... ...por tus memuero por verte... ...y por invadirme como un loco en mitad de tu mundo... ...aunque nos miraran los vecinos... ...ya sé, ya sé por qué deliré al amarte... ...fiebres de verso desparramados por mis dedos... ...y por qué cancimencharco dentro de mí misma... ...hoy, hoy ya sé... ...por qué me detonaste la conciencia... ...suerte... ...que descubrí... ...justo antes de olvidarte... ...que tu verdad era mentira... ...baziased... ...no... ...no... Gracias por ver el video